Ya vieron pensando en que nubes de un rostro encontrar Y al fin me encontré en un estado entregando la vida a Jesús armado María, queridos, sentirte en tantos milagros que cuentan de ti Y al fin me encontré en mi camino, en la misma vereda que yo Tenías un cuerpo cansado, un niño en los brazos, un niño en tu mano Tu María, queridos, te regala la vida sin ti Buena Santa María, eres Nuestra Señora, porque antes está nuestro Señor Eres Madre de Dios, eres mi tierra madre y madre de la humanidad Te pedimos que mueres por todos nosotros, heridos, no tanto pecado Desde hoy hasta el día final de esta peregrina Y al fin me encontré en mi camino, en la misma vereda que yo María, he querido sentirte entre tantos milagros de cuentas de ti Y al fin te encontré en mi camino a la misma vereda de Dios Tenías tu cuerpo cansado, un niño y los clavos, un hielo en tu paz María, he querido sentirte entre tantas vidas